Con el objetivo de sumarse a las acciones globales en favor del medioambiente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación encabezó la delegación mexicana en la Misión Japón, en la que se presentó a nivel global el programa Cente Verde, fortaleciendo así uno de los grandes esfuerzos de alto impacto para lograr la conversión de México hacia un modelo social y económico más respetuoso con el planeta. Encabezado por el maestro Juan Díaz de la Torre, las profesoras Yolanda Martínez Mendoza y María Esmeralda Martínez, integrantes de los órganos de gobierno nacionales, los profesores Francisco Javier Pinto Torres y José Adrián Orozco Neri, secretarios generales de las secciones 6 y 39 respectivamente. La consejera del sector Cultura y de Educación de la UNESCO en México, Susana Franco Reza, y el doctor Ramón Ojeda Mestre, secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental, participaron en la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible organizado por la UNESCO y que da seguimiento al decenio de Naciones Unidas para la Educación y el Desarrollo Sostenible que comenzó en 2004 y finaliza este año con el establecimiento del Programa de Acción Mundial a partir de 2015. El maestro Díaz de la Torre participó en el panel Educación para el Desarrollo Sostenible 2030. ¿Cómo se verá? El espíritu de cambio, de transformación que los maestros tienen por definición desde siempre, eso va a permanecer ahí. Nosotros, particularmente en México, que es de la experiencia que puedo hablar, estamos transitando actualmente por una reforma educativa que incorpora, por supuesto, el desafío de la calidad, que nos interpela de esa manera el mundo de la globalización, pero también la necesidad de acabar con la inequidad y que estas brechas que existen entre los que muchos tienen y los que nada poseen, se reduzcan o cuando menos no sean fríos. En el que compartió su ponencia junto a la ministra de Educación de Ghana. De India, el relator especial sobre el derecho a la educación de las Naciones Unidas. De Gales, Gran Bretaña, la vicepresidenta de la Fundación para la Educación Ambiental. De Nigeria, la titular de Educación Ambiental y Capacitación de la División de Aplicación de Políticas Ambientales del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y de Estados Unidos de Norteamérica, la presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Save the Children. Además, los integrantes de la comisión participaron en distintos talleres que tuvieron como fin generar ideas para establecer y promover las políticas en desarrollo sostenible, integrar las prácticas de la sostenibilidad en los contextos pedagógicos y de capacitación, aumentar las capacidades de los educadores y formadores, así como dotar de autonomía a los jóvenes y movilizarlos, e instar a las comunidades locales y a las autoridades municipales a que elaboren programas de educación para el desarrollo sostenible de base comunitaria. También fueron invitados a conocer dos escuelas de educación básica con la finalidad de percibir desde las aulas el contexto educativo en aquel país asiático y compartir con autoridades y docentes las experiencias de ambos países en materia educativa. El maestro Díaz de la Torre estableció también planteamientos en entrevistas a medios nipones sobre el esfuerzo docente y el quehacer de los trabajadores de la educación en México, y detalló lo indispensable que es la formación de los docentes para promover el desarrollo sostenible y sustentable como una de las altas prioridades que deben quedar reflejadas en la Agenda Post-2015. Luego de tres días de trabajo, más de mil personas, entre las que se incluye a 76 responsables ministeriales, representantes de ONG, actores del mundo universitario, del sector privado y de otros organismos de la ONU, así como expertos individuales y jóvenes de 150 países, se analizaron los conceptos fundamentales que componen la Declaración sobre Educación para el Desarrollo Sostenible, en la que se reconoce al ser humano como el centro del desarrollo sostenible. La urgencia de llevar a cabo acciones para fortalecer e intensificar la educación en la materia. Se expresa el aprecio a la participación activa de maestros, organizaciones, escuelas, padres de familia y comunidades que junto con los gobiernos se han comprometido con el planeta. Se reconoce el papel vital de la educación para confrontar el cambio climático, cuidar la biodiversidad y reducir el riesgo de desastres, así como el consumo y producción ambientalmente amigables. El reconocimiento de la educación para el desarrollo sostenible como elemento integral y transformador de la educación de calidad, incluyente y para toda la vida. El establecimiento del Premio UNESCO Japón para el fomento de la educación en este tema. El potencial de la educación para el desarrollo sostenible para empoderar y animar a los alumnos a transformarse ellos mismos y a la sociedad en que viven con conocimientos, capacidades, actitudes, competencias y valores desde la ciudadanía global. La oportunidad de intensificar los esfuerzos para erradicar la pobreza. El respeto a las culturas diversas y grupos indígenas y a los derechos humanos. Entre otros puntos, en la declaración adoptada unánimemente, se pidió a los países mantener vigente el compromiso con la puesta en marcha del Programa de Acción Mundial sobre Educación para el Desarrollo Sostenible. Finalmente, el presidente nacional del CENTE, maestro Juan Díaz de la Torre, recalcó la importancia de la adhesión del CENTE a los esfuerzos globales por el medio ambiente y señaló que, como derecho fundamental y base del progreso de cualquier país, el desarrollo sostenible comienza por la educación. Los procesos de la liberación del conocimiento a través de las modas, es decir, todo este proceso de la educación en línea que está impactando a la educación superior y la nueva forma de certificar los conocimientos o las competencias no pasará evidentemente por las escuelas. El maestro se da cuenta, el profesor se da cuenta y se requiere que sea un líder, un formador, un orientador, un facilitador. Este empoderamiento de los maestros en la comunidad le obligan con estas nuevas formas de acceder al conocimiento, de transformarse. Soy optimista y estoy seguro que las posibilidades que los sistemas educativos en su proceso de transformación van a impactar y, cuando menos, van a impedir que toda esta disgregación, que toda esta dispersión de un mejor ideal se pierda. La educación es el camino. Si estamos a laажи, no sub Wort con Chile, no subiós, no subiós, no subiós. No subiós, no subiós, no subiós. La educación es el camino. Gracias por ver el video.